Primero te van a pedir calcular el porcentaje. En un garaje hay 5 coches, digo hay 20 coches. Y 5 son blancos. ¿Qué porcentaje de coches blancos hay? Entonces tú pones, hay 5 blancos de 20 coches. Entonces, si hubiera 100 coches, ¿cuántos blancos habría? Entonces, ¿qué fracción tengo que poner? 5 partido de X igual a 20 partido de 100. ¿Y cómo despejo la X de aquí? 100 por 5 es entre 20. Muy bien. 100 por 5 es 500, entre 20 es 25. O sea que hay un 25% de coches blancos. ¿Ok? Ese es el primer ejercicio que te pone, calcular el porcentaje. Segundo, en un garaje hay 20 coches. Y el 25% son blancos. Aquí te piden cuántos coches blancos hay. Hay cuarto. Hay cuarto. 100. ¿100? ¿100? ¿100 de 25%? No. ¿25? Si hay 20 coches blancos de cada 100, si hay 20 coches en total, en el cien se pone el total. Habrá X coches blancos. ¿Vale? Porcentaje significa que hay 25 coches blancos de cada 100 cosas. 25 partido X igual a 100 partido 20. ¿Y cómo saco la X de aquí? 25 entre 20 es lo que te debe de hacer. 500 entre 100 es lo que es 5. ¿Ves que son el mismo ejercicio, no? Sí. Pero de... ¿Cómo? Y ahora viene el remate de los tomates. ¿Puedo borrar? En un garaje hay 5 coches blancos. ¿Qué supone? El 25% del total. ¿Cuántos coches hay en total? Entonces, hay 25 coches blancos de cada 100, y blancos hay 5, con lo cual puedo calcular el total que sería X. ¿Lo veo? Esto sería 25 partido 5, igual a 100 partido X. ¿Cómo saco la X? 5 por 100 es lo que te debe de hacer entre 25. 500 entre 25, perfecto. ¿Ves que es el mismo ejercicio, no? Sí. Pero ahora te piden el total. ¿Qué pasa? ¿Kahaba? ¡Ah! ¿Lo veo con esto? Gracias.